¿Mentira? Sí. Bueno, tenemos un poquito, sí, tenemos un poquito de formación en eso, pero la verdad es que, bueno, en parte eso es lo que vengo a aclarar con ustedes, queridos amigos. La ciencia del descubrimiento y de la revelación de las mentiras. ¿Ya? No es tan precisa ni tan exacta. Y es real que los seres humanos no tenemos en nuestra mente un dispositivo especial que nos ayude a detectar, tipo escáner, quién te está mintiendo y quién no. Y la paradoja acá también, lo interesante es que todas las personas del mundo mentimos. Sí, señor y señor. A menor o mayor escala, pero, bueno, ¿quieren las estadísticas? Sí. Todas las personas del mundo dicen por día entre dos y doscientas. ¿Qué? ¿Doscientas? Mentira. Juan, Juancito, Juan. Juancito, ¿cuál te mandaste? Juancito, ¿y yo qué te creía? ¿Todas en serio? Sí, chicos, sí, todas las personas entre dos y doscientas. Pero, bueno, a ver acá, prestemos atención a lo siguiente. El número en realidad es muy inexacto porque no define la proporción tal cual es. El caso es que la minoría de las personas son las que dicen la mayoría de las mentiras. Por ejemplo, si vos en esa escala de medición tenés a un mitómano, que seguro lo vas a tener. Pero hay diferencia, evita o no, con el mitómano y el mentiroso. Sí, totalmente. La mitomanía es un trastorno, es una compulsión o una adicción a mentir. Así como yo tengo una adicción a jugar o tengo una adicción a robar, tengo una adicción a mentir. Y practico la mentira, la practico, la practico y es un estilo de vida. Y se trata. Y se trata. Se trata, tiene muy bajo índice de mejoría. Ah, ¿verdad? Sí, sí ayuda la psicoterapia y muchas veces, acompañada por los fármacos, ayuda. Porque, bueno, mientras más ansiedad, mientras más inestabilidad, se va acrecentando el trastorno. Pero ese no es el caso de los mentirosos que decimos entre dos y doscientas. La mentirita piadosa. La mentirita piadosa, exacto. La mayoría de la gente no dice doscientas mentiras por día, la mayoría de la gente dice una, dos. Y son mentiras blancas, son mentiras, como acá estamos diciendo, piadosas. Y muchas veces, lo peor del caso, es que a los que nos mentimos es a nosotros mismos, en realidad. Porque por eso, por eso es, ese es el motor de la mentira. Porque ustedes pregúntense, ¿por qué mentimos? Como sociedad, ponemos en valor la verdad. Toda nuestra sociedad está edificada sobre la verdad, y la honestidad, y la transparencia, y el ser claros, y el ser honestos, y el ser abiertos. Y ahí estamos todos los días diciendo una, que otra, que otra mentirita. Porque podemos mentir para no lastimar a otra persona, por ejemplo, no decirle la verdad, porque yo sé que si le digo la verdad va a sufrir, entonces te miento. Y es para la otra persona. O para zafar de alguna situación. Ay, no, es que no pasó el micro. Por eso te quedé tarde. Te quedaste. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tanta de esa? ¿Qué más? Te escribió tu ex y te escribió todo el día. No, hace años que no me escribe con él, para que no sufra tu pareja. O no te escuché, lo tenía el mirador. Para que no sufra tu pareja. Bueno, y hay mucho. Podemos estar así horas. Bueno, pero miren, sí es verdad que a veces, a veces, muy excepcionalmente, puede ser que digamos una mentira o distorsionemos la realidad para no herir a otra persona. Pero la mayoría de las veces, el decir la mentira tiene que ver con salir beneficiados nosotros mismos. O sea, ponele, ese caso que vos dijiste, que muchas personas lo pensarán tal cual, Dani, ¿no? Bueno, no le digo a mi pareja que me escribió mi ex para que no sufra mi pareja. No, en realidad es para que vos no tengas problemas y tengas que afrontar la situación de la gente que vive tu ex. ¿Y por qué le contestás? ¿Y qué te tomas en la verdad? No, 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 no lo digo por mí, ¿eh? No, 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 estoy hipotético, todo hipotético. Bueno, el motivo por el que decimos mentiras es porque buscamos agradar. Y esto ya lo hemos hablado en otras entrevistas. Es para nosotros, como Homo Sapiens, que somos muy importantes. Tenemos un chip metido en el cerebro que nos dice, tenés que gustar, tenés que gustar, tenés que gustar, porque es un mecanismo de supervivencia. Si le gustas a la gente, más gente tenés cerca, más gente te acepta, tenés más seguridad, tenés más bienestar en tu vida. Simple, lisa y llanamente. Eso nos lleva a querer agradar. En el querer agradar muchas veces decimos mentiritas. Porque en vez de decirte, y la verdad me quedé dormida, no tenía ni ganas de venir, te digo, no me encendía el auto. Porque si me tengo que mostrar como una persona, qué sé yo, que estaba cansada, floja, que en realidad no me pinta tanto, ese encuentro con vos ya va a generar una disonancia, va a generar un que tal vez a vos no te guste tanto. Y yo quiero gustarte. Esto estoy explicando cómo funciona la mente humana en general, ¿no? Sí, totalmente. Esa lógica la podemos trasladar casi al total de las razones por las que decimos mentiras blancas. Ajá. Bien. Pero así como hay mentiras blancas, así como hay mentiras blancas, hay mentiras crueles. Claro. Hay diferentes tipos de mentiras. Hay diferentes tipos de mentiras y hay diferentes escalas de mentiras. Pero normalmente la lógica con la que funcionan los mentirosos o sus mentiras es una lógica sencilla. Y acá sí ya nos metemos en la fórmula de las mentiras y de los mentirosos. Normalmente, cuando uno crea una mentira en su cabeza o cuando un mentiroso te está mintiendo, evita hablar en primera persona. Muy comúnmente, el mentiroso habla en tercera persona. ¿Y cómo sería? Y bueno, en vez de decirte, no tengo ganas de ir, discúlpame, pero la verdad que me voy a quedar acá en mi casa a ver una serie. Te digo, se me rompió el auto, tengo una gripe. O sea, el problema siempre es otra cosa. Nunca hace referencia a sí mismo, sino a otro. Nunca hace referencia. Por consecuencia de yo no puedo, entonces te viento. Exacto. Estoy ahí como victimizado por la situación. Y además, esto también es súper interesante, la característica de las mentiras es que por lo general son negativas. Viste, nadie nunca te dice una mentira contándote que le está yendo bomba. No, siempre es la pálida, porque tengo que decirte algo tremendo para apalear la culpa que me genera. Para ser víctima. Decirte la mentira. Si soy víctima, no me vas a decir nada, pues pobre víctima. Pero además, si vos no sos una persona psicopática, o sea, sos una persona común y corriente, que no sos un psicópata, mentir te va a generar ruido y te va a remover algunas emociones. Entonces, si yo me convenzo de que, bueno, esto realmente sería grave, y sí, la verdad que a mí un poco la panza me duele, porque ¿a quién no le ha pasado que dice que le duele la panza y le empieza a doler la panza? Y la garganta, ¿no? No sabes ni que me dolió la garganta. Me dolerá o no me dolerá. Esos mecanismos, ese mecanismo de negativizar esa cosa que nos inventamos, esa historia que nos inventamos, es para sentirnos un poco más tranquilos moralmente, de que, bueno, la verdad que sí, encajaba que yo dijera esta mentira. Si yo te digo, no voy a ir a tu casa porque me quedo acá pasando la bomba, la verdad es que nadie dice mentiras usando un tono súper positivo y súper jocoso y súper divertido. Siempre las mentiras son para abajo, un problema, algo grave, una enfermedad, hasta algo tremendo que me pasó. Sí, sí. A ver, ¿qué estás pensando? No, pero... No, pero ahora con el tema del aislamiento y todo eso, no, me quedo en mi casa, pues no sé, viste, o como que también lo usan de mentira y no es tan así. Y sí. Han sacado provecho, no uso ninguna mentira. No, pero también es común, qué sé yo, no lo he usado. Pero, ¿quién no ha matado a algún pariente? No. Una abuelita o algo. Para no ir, claro, en algún lugar que no querés. Una abuelita, no sé qué, no traje el trabajo porque tú... No, y sí, pasa. Yo no tengo casi para matar a alguien. Sí, pero sí lo inventabas, lo inventabas. Es que me llamó la atención también de lo que publicaste en tus historias que hay ciertos indicadores que nos pueden mostrar cuando una persona está mintiendo. Totalmente. O sea, el temblorcito en la voz, algunos gestos. Bueno, ahora, antes de pasar a ese tema del cuerpo, les cierro el tema de la estructura de la mentira. Sí, ya queda el tema de la estructura de la mentira cerrado y nos vamos al lenguaje del cuerpo. Para terminar, las mentiras en general son sencillas, que esto con ese tema enganchamos recién, ¿no? Que la mentira, el mentiroso no se complica mucho. Porque si la mentira que elabora es demasiado enroscada, empezamos a quedar expuestos porque te empieza a preguntar, pero ¿cómo? Se le calcan. Pero si es hermoso, no, pero claro. Entonces la mentira es, me quedé sin batería, se me rompió el auto, había un embotellamiento, me duele la panza. Son muy sencillas las mentiras. No es una cosa que te cuente una historia que tiene vueltas y volteretas y porque entonces, mañana y puede ser. Son muy sencillas. Pero, atente acá porque al momento de contarte la mentira, esa estructura sencilla, es muy posible que el mentiroso la adorne con un montón de guirnaldas de colores. Entonces, me duele la panza. Sí, ¿por qué no sabes la acidez que tengo? Y me han venido como ganas. Y esto me cae desde la adolescencia. Yo tengo... Y me tomo unos tafirol, pero no me hacen nada. Le metí a actin. Está todo adornado. Le estamos enseñando a mentir a la gente. A detectar mentiras. No es lo mismo que aprender a mentir. Bueno, entonces, la estructura es sencilla, pero está muy adornada. Y esto, si ustedes observan, a los políticos van a tener una masterclass de cómo se miente. Es así, sí, porque es muy discursivo el tema de cómo llego a la gente para que parezca lo más fehaciente posible, aunque yo no estoy tan seguro de que lo que te estoy diciendo va a ser tal cual. Así. Bueno, y el tema del lenguaje corporal de las mentiras, acá es a donde la ciencia ha encontrado muchas disonancias y muchos problemas. Porque hay miles de estudios realizados sobre la ciencia del estudio, de los gestos y de los movimientos faciales y corporales a la hora de mentir. Pero lamentablemente, mis queridos amigos, les tengo que decir que son muy contradictorios. Aunque es una ciencia súper difundida y se sigue estudiando muchísimo al respecto las conclusiones que se encuentran, unos te dicen una cosa y otros te dicen otra que es exactamente la contraria. Por ejemplo, unos te dicen, el mentiroso mueve los ojos del lugar, no te mira cuando miente. Pero otras investigaciones han descubierto que en algunas culturas el mentiroso te mira fijamente. Porque quiere hacerte creer de que te está diciendo la verdad. Claro, quiere transmitir seguridad. O el movimiento corporal. Hay gente que se pone, cuando está mintiendo, se empieza a tocar por todos lados o le aparecen tics. Y hay otra gente que se queda congelada, estática, para que no se le note nada. Entonces, la ciencia del estudio de los gestos en la mentira es muy ambigua y ambivalente. Pero ¿a qué le podemos prestar atención? A los micro movimientos, a los micro gestos. Son gestos muy chiquititos que duran un microsegundo, como que te parpadee el ojo, o se te mueva la comisura del labio, o te tiemble la mano un poquitito, o se te mueva el pie cuando estás hablando, o se te mueva la cara, o sea, no sé. Son las micro expresiones. Si vos estás muy atento, como el caso de que fueses, por ejemplo, un policía que está entrevistando o investigando a alguien, ellos sí van a estar prestando atención a los micro gestos. De hecho, filman a la persona a la que están entrevistando para después poder ver una y otra y otra vez, a ver si encuentran micro expresiones. Y además, tenés en cuenta el sentido común. Si vos estás con alguien que te parece que te está mintiendo y además está sudorando, temblando. Y si lo conoces y sabés que está actuando distinto. Sí, muy fácil. La persona es fácil. Bueno, esa es la tercera instancia. Muy bien, Daniela, muy aguda ahí presentando los temas. La tercera instancia, señoras y señores, es el sentido común. Es decir, si vos lo que te están contando, no te cierra por ningún lado, no es. O sea, definitivamente tenés una alerta roja para decir, bueno, acá planto bandera, presto atención porque esto muy posiblemente no es. Si la persona que te lo está contando te lo cuenta una vez y luego lo vuelve a contar de una manera distinta, ¡apa! Sí me está mintiendo. Otra vez tenemos una banderita roja para plantar, para decir, presto atención, me freno. Si la persona que te lo cuenta es una persona de por sí inconsistente que vos ya sabés que anteriormente ha dicho alguna mentira, también. Pero estas son pautas desde el sentido común. Desde la cada persona. Y está bueno cuando le descubrís una mentira a alguien que seudo marcárselo y decir, ¿esto me lo contaste al revés? ¿O cómo se aborda eso? Y bueno, sí, si te interesa llegar a la verdad o te interesa saber qué está pasando, claro que tiene sentido. Por ejemplo, si es tu pareja que vos le decís, pero me lo contaste recién así, ¿qué pasa? ¿Tenés miedo de decirme algo? Poder generar un diálogo. Pero si es una persona que ni te interesa. No, se me ocurre, Eva, que está bueno por ahí en casa con los más chiquitos, que son tan inofensivos, inocentes, que te están mintiendo, agarrar todo esto que estás diciendo y ahí sí decir, me estás mintiendo, a la mamá no se le mienta, a la papá no se le mienta. Los niños son los más mentirosos. ¿Mienten mal los niños o los grandes? Ay, no sé. Sí, lo voy a investigar, mira, qué buena pregunta. Pero sí, es verdad que los niños, ahí, mira, es el fiel reflejo de donde vemos cómo tenemos metida la mentira en nuestro cerebro y desde cuándo es importante para nosotros agradar. Porque los niños mienten justamente, ¿para qué? Para protegerse, para no quedar mal, para no desilusionarte. Para que no los reten. Sí, para que no los reten. O por miedo, claro, claro. En definitiva, es para no perder el amor de su tribu. En definitiva, es eso. Eva, la verdad que el tema de hoy ha sido muy simpático. Nos ha encantado, así que te agradecemos. Obviamente, la invitación, como decimos todos los días, a seguirla en sus redes sociales. Tiene su canal de YouTube, donde ya superó los mil suscriptores. Señoras y señores, gracias a todos de corazón. La verdad que me han dado una mano bárbaro. Muchas gracias. Y fíjense en los contenidos. Síganse suscribiendo. Es gratis el canal. Eso es importante decirlo. La Evita no te cobra. Es gratis. La plataforma es gratis. Y todas las semanas subo dos videos. Entre ellos, nuestro segmento, el mejor de mañana, para que los puedan ver. Excelente. Canal de YouTube, la Ocasasin, la Lupita. Eva Rodríguez, psicóloga. Apretas donde dice suscribirme y listo. Vas a acceder a un montón de material que está buenísimo. Y también en su cuenta de Instagram. También. Donde estás haciendo un challenge.